¡Ja, ja! Se van cantando Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azúcar! ¡One, two, three, dile! La negra tiene tumbao Quiere tumbao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay, tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Quiere tumbao Quiere derechos Quiere derechita Y no camina de lao Ríe, llora, y a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y goza la toma Ríe, llora, y a cada cual le llega su hora Y ya no sabe Uno, dos, tres, azúcar Hay que llorar, que la vida es un carnaval Y no sello vivir cantando Hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Epa! Y ya no sello vivir cantando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!